Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro grabando desde mi cuarto porque vamos a reaccionar a un video que mi padre grabó cuando yo tenía 8 años, de hecho es mi cumpleaños y buscando entre algunas cosas, pues me encontré con ese video. De hecho, creo que lo tengo por acá voy a ver si se los puedo enseñar cómo es que está en su DVD. Ya regresé y aquí está, de hecho dice Gema 2018, dije ¡Ah, soy yo! Y pues ya lo abrimos y tiene el disco en donde dice Gema 2018, pues la verdad, pues vamos a verlo. Me lo encontré porque hemos estado limpiando mi casa, porque hemos tenido bastante tiempo libre y pues dije, ¿por qué no hacer una reacción de cómo es que fue mi cumpleaños cuando cumplí 8 años? Y la verdad me causa mucha intriga ver todo este rollo. ¡Ay, hay una mosca que se está pasando por ahí, no dejes de rueda! Y ahí sigue, y ahí sigue. Y para no demorar más con este video, vamos a buscar el video. De hecho, ya los copié a mi computadora para que así sea más fácil reaccionar a él. Vamos a comenzar con esta. Ok, aquí vamos. Ay, lo estoy huyendo. ¡Oh my God! Tenía todo el volumen. Vamos a comenzar de nuevo porque me asusté, la neta, dije ¡qué pedo! Bueno, vamos a empezar a ver el video. Ya lo tengo aquí, vamos a darle play ahora. ¡Ay Dios, me está dando el nervio en el ojo! ¡Auxilio! Bueno, vamos a empezar. Esa es mi mamá, la que está cargando la piñata. Y mi papá es el de rojo. Y mi piñata fue de la Tasha. La se ubica en el sticker del... ¡Ay qué rabia! Yo amo ese sticker. Desde... ¡Uh! Ok, el que está enfocándose es mi hermano, el que va a jalar la piñata, de hecho. Ya no tiene nada que ver cómo está ahí. ¡Ay! Y se pierde la cámara. Y ahí estoy yo. Tengo dos coletitas, de hecho. Y una blusa como rosita. Color metálico, creo. Y ahí está mi vecina, Marlene, Vianney, Dachina, Fatima y Daisy. Y mi prima... Bueno, que son como el niño. Sí. Bueno, o Alma. Y ahí estoy caminando con el palo. ¡Ay! Esa niñita creo que estaba como de vacaciones. La verdad, no sé quién es. Pero, pues, ahí andaba, está bien. Ahí están amarrando a la Tasha. Y la que acaba de atravesarse es Frida. ¿Se ve bien? Está hablando mi madre. Y obviamente no puede faltar la foto con la piñata y los vecinos y los invitados, obviamente no puede faltar eso. ¡Hot baby! ¡Hot baby! ¡Hot baby! Y ahí sale la hermana de Maya. ¡Hole! ¡Ahí! ¡Miren, estamos bien chiquitos todos! ¡Ay! ¡Amo! ¡Vete! ¡Vete, niña! ¿Cómo te llamas? ¡Ándale! ¡Mira de un humano! ¡Ahí andaba hablando! ¡Para la foto! Ok, ya está. Opics, la foto, lupal. ¡Ey! ¡Ey! ¡Conde! ¡Ya! ¡Hazte un zoom! ¡Ay! ¡Estoy haciendo el calor! ¡Ey! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Ahí, en otra! ¡Estás con uno! ¡No! ¡La mamá conmé! ¡Ay! Me acuerdo que eran bien poquitos porque eran vacaciones. Tuve la mala suerte de que mi cumpleaños cayó en vacaciones esa vez. ¿Le tomas uno con el palo? ¡A ver, empezamos! ¡A ver, empezamos! En corto ya. ¡A ver, empezamos! Quería, no se me va a dar la peñata. ¡Pomis! ¡Una pieza! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas destino! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Agarra mi huelga, se me van a ir los dulces! ¡Qué miedo! ¡Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres! ¡Ay, ese camarón que está muy travesando ahí! ¡Ay, me lastimé la mano! ¡Auxilio! Ok, ahora va Marlena a darle duro a la piñata. Igual fue a encargar su bolsa porque uno nunca sabe. ¡Quítale un pie, quítale un pie! ¡No pierdas el chino! ¡No pierdas el chino! ¡No pierdas el chino! ¡No comieron, no comieron! ¡Mira esa Marlena con toda y sus fuerzas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Va la maestra Julia! ¡Va la maestra Julia! ¡Ay, mi hermano que asustosa! ¡Cante pues! Ahí va mi prima, ya. ¡Ale, no pierdas el chino! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ale, no pierdas el chino! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y el tiempo se atado! ¡La china, la china! Ahí está mi padre jalando la piñata Los invitados Y la china dándole duro a la piñata ahorita Ya le da duro a la piñata Y ahí está Fatima No sé nada de Fatima desde hace mucho tiempo, la verdad? Fatima, si estás viendo esto, recuérdate Agrega bien mis arambios Bueno, la talla Y ahora le toca a Bianca Y ahora la Chip y la ropo ¡ mikä ya se le va a dar, eh! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Yo sí la rompo! ¡Eh, otra vez yo! ¿Cómo es eso? Ya es el colmo, si no la rojo, que onda conmigo la neta, tienes que romperla, que más dale duro. A ver yo la acabo de romper. Ay, no, ya. Ya, 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 ya. Igual desde ahí si no, no se lo va. Espero esté bien. Ah, eso sí, con fuerza, ¿verdad? En la vuelta, en el camino, ya desde ahí. Ay, no, ya, a romper la talla. No, 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 no... ¡Ya se rompió! Vámonos porque si no me quitan los dulces. Sí, vámonos. Quédame alcanzar. Me hubiera conmigo porque no sé eso. No, no... Obviamente mi mamá tenía que ir al rescate y quitarme los dulces. Bueno, un pedazo de hoy en tu cabeza. Y así es como se murió la casa. Creo que falta otra. Sí, yo creo que falta otra. No sé si es frío, de chiquita. Vámonos, vámonos con la talla. Ya van a poner ahora a la... ¿Cómo se llamaba esa mona? No recuerdo cómo se llamaba esa mona. Ahí ya está la chica. Wanda creo que se llamaba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Obix, de nuevo hay que formarnos para la foto. Otra foto. Y de hecho creo que esas fotos las tengo ahí en prensa. Antes me gustaban mucho esas personas. Es que cerré mis ojos. O dos. Pues abre. Cerré mis ojos. Se lee el señor de gorra ahí. Otra entonces. Otra, porque Loreta no quiero colar dos de mi foto. Vale, Frida, ponte lista. Ay, señorita. Ah, ese es mi tío. Junto con mi papá. Es el hermano de mi papá, de hecho. Es el hermano de mi papá. Es el hermano de mi papá. Es el hermano de mi papá. Oye. Pégale duro a la piñata. Ay, yo que tengo muy duro. Ay, aguanta, filma. Aguanta. Vengan cosas peores. Una vez mi mamá. Dándole duro a la piñata. Eso. con este fotógrafo que enseña anda cruzando ahí, que onda la neta. ¡Uff! Vamos a grabar acá, amigos. ¡Malo eres! ¡Eh, Marlene de nuevo! ¡Fierdes el camino! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Mami, llora! ¡Ya acabó! ¡Ya, ya, ya! ¡China, china! ¡Ay, la china! ¡Dale, dale, dale! ¡No se va a sentir! ¡No se va a sentir! ¡No se va a sentir! ¡Tienes el camino! Tuve que hacer un descanso de casi 3 horas porque tenía clases en línea y aparte mi familia había llegado después había más ruido aquí y pues ahorita ya voy a seguir viendo el video. Ahí vemos como mi padre le está dando duro a la cuerda. Y Ani dándole duro a la... ¡Güey, no! ¡Todo lo que hacemos es un dulce! ¡Mátala! 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 ¡No pierdas tu servicio malo! ¡Mátala! 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 Y ahora estamos adentro de mi casa y quiero aclarar que cuando fue mi fiesta, mi casa estaba en remodelación, la estaban pintando y pues se hizo adentro. ¡Ay, Marlene! La hora de partir el pastel, creo que el pastel era de puja, no, no creo, no, no tenían forma. Tenía todos los dientes de suerte. ¡Ay, Marlene! ¡Ay, Marlene! ¡Ay! ¡Ay, Marlene! ¡Ay, Marlene! ¡Ay! ¡Ay, Marlene! ¡Ay, Marlene! ¡Mir dos o sea! ¡Mir dos o sea! ¡Mir dos o sea! ¡Mir dos o sea! ¡Gracias! ¡Mordida! 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 ¡Levanta la mordida! ¡Ay! ¡Yo ahí diciendo que no lo voy a morder! ¡Ay! ¡Que quiero darle la mordida! ¡Mordida! 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 A ver, ¿quién lo empugó? ¡La neta! ¿Por qué me las va a apagar ahora? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Obvio! ¡Viene yo una vez que tú me ibas a empujar la neta queba entero! ¡Sí! ¡Mordida! ¡Mi cabello sale raro! ¡Otra, otra! ¡Ay! ¡Ya se me tocó la pizza ahora! Esa pizza la compramos... Bueno, la compró mi mamá en Core Estarán las topas aquí en Matulú ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Botallando y con la pizza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué onda! ¡Equilo empieza el bailongo! ¡Qué onda! Seca, Marlora Pobre Ay, mi papá No, 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 no Ay, madre Tranquilo, tranquilo Con un corrito de la sirenita No, 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 no Yo cuando pasé de camarógrafo a grabar y estoy comiendo No, 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 no No, 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 no ¡Chila! 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 ¡Oh! ¿Qué le pasa? Creo que le dio toque. Ay, se le dio toque. Eh, hasta me quité los baches porque el piso estaba resbaloso como era nuevo se te iba a escuchar y te iba a someter. ¡Gallina! Ay, no, yo siempre con la agresividad. ¡Qué onda morir! La otra es la gallina de Gede. ¡Sí! ¡La gremita! ¡No! ¡No la verdad! El piso estaba súper resbaloso. ¡No! ¡Ah, ya! ¡Ahora yo! ¡Sí! ¡Ya no puedo, no! ¡Ya no me da más en la ganadora! Y ahora si la chasta porque si no, ya, no caigo. Y ahora va el otro. A ver, una, dos, tres. Nada, eso es tan más grande. Rápido, van a terminar. Con ganas, con ganas, con ganas. Ya, pierdo, le hice. Pero dale que pierdo, vences loco. Ya, ya, fue mucho, ya. Nadie ganó, ya, no se pudo. Y ya, me dio una paleta para ya sacar de aquí. Sí, mejor. Pero, no, hombre. Desde pequeña no me doy por vencida con las cosas. Ya, cansada, debo rotada. Bueno, cansada. Me recuerdo un poco de ese momento. La verdad, sí, yo, ¿qué onda conmigo? No, me pasé, la neta. Ahí va. Obvio, no puede faltar el juego de la silla, será la fiesta. Es de ley que tiene que haber juego de la silla, si no lo es fiesta. Y todos bien. No, es que la gente pues el piso estaba desvaloso y pues yo que calé la silla, no manches. Y ahora que ya paro la música, ahora sí ya. Wey, ahora hasta vendí la silla. Daisy se está haciendo esto que dudo mucho, perdón, por haberte quitado la silla y pues por mi culpa te callesco. Qué malo de mi padre. Que ya ven, hasta... Ay, ay, yo, por... Bueno, ya, me caí porque pensaba que fue... Música... 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 Ay, mueves, mueves, tú te caes, hombre. Ay, mi prima. Ay, mi prima perdió. Música... Les digo que ese piso estaba desvalioso, cualquiera se podía caer. No, hombre, pero ahorita ya raspa ese piso. No, 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 no. Ay, muy bonito. Amigos, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado y se hayan divertido, así como me divertí yo viéndolo. La verdad va a durar bastante este video. Ya para que se los digo si ya este es el final. Pero pues espero que sí lo hayan visto todo. Y que se hayan divertido. Y que la hayan pasado muy bonito. Y recuerden pues quedarse en sus casitas. Esa situación es bastante difícil. Y lo sé. Y yo sé que muchas personas no... Pues no pueden llevar bien esta situación. ¿Cómo me explico? Y pues nada. Ojalá pues todo esté bien en sus hogares. Ojalá yo les mandamos muchos besos y abrazos. En donde sean que nos estén viendo. Yo sé que la mayoría pues me conocen. Y pues saben como soy. Y pues... ¿Qué más les puedo decir? Más que enviarles muchas buenas vidas a todos. Y obviamente voy a seguir subiendo más videos. Creo que ahorita tengo un poquito más de tiempo. A comparación de como tenía antes. De que ustedes saben que yo voy a una escuela de tiempo completo. Pero pues estaba muy chido la verdad. En fin. Espero seguir grabando más videos aquí en mi cuarto. Quiero subir el video de la remodelación. Pero la verdad me da un poco de pena. No sé ustedes qué piensan. Y también quiero subir un video de cuando fueron mis 15 años. Y reaccionando a eso. Fueron hace 5 años. Ya tiene bastante tiempo la verdad. Y yo digo que pues sí sería buena idea. No sé ustedes qué dicen. Denle manita arriba si les gustó el video. Y si les gustaría que suba más videos así. En fin. Nos vemos. Puka y yo les decimos adiós.